El canal 21 Megavision surge en 1992, un selecto grupo de comunicadores y un empresario visionario dieron vida a Grupo Megavision. Hemos unido esfuerzos hombres con mentalidad empresarial y un personal altamente calificado para poder presentar un canal de televisión que cuente con los más modernos equipos. Con este acto se escribía un nuevo capítulo en la historia de las comunicaciones y en la mente de los salvadoreños. Los lunes y los miércoles una serie interesantísima que se llama Diseño Femenino. Vienen temas interesantísimos, les vamos a adelantar algo. Diseño Femenino Yo era el entrevistador de Canal 21 en esa época, presentaba un programa que se llamó En Vivo y que era un show nocturno de una hora de duración. Creo que fue un canal que entró en un momento determinado, muy bueno, con mucha expectativa sobre el canal. Lo difícil era la competencia, obviamente. Y es así como Nacho Castillo forma, empieza a liderar un grupo de profesionales en comunicación para formar este nuevo noticiero de televisión. La familia de Canal 21 inicia con apenas 38 miembros, pero con millones de anhelos para convertirse en la frecuencia favorita de todo tipo de televidentes. Pero los proyectos no podían quedarse ahí, y es entonces que un 16 de noviembre de 1995, nace el Canal de la Mujer, hoy Nickelodeon. Canal 19, el Canal de la Mujer, tiene dentro de su programación todo lo que la mujer de hoy espera y exige de un canal de televisión. A eróticos, novelas, series, programas de actualidad. Las altas autoridades fueron parte de este nuevo éxito. Ya que este día le damos la más cordial bienvenida a nuestro canal hermano Canal 19. En estos momentos estamos viendo el ingreso del excelentísimo señor presidente en funciones, el doctor Enrique Borgo Bustamante. Así como el doctor Enrique Borgo Bustamante ha querido compartir con nosotros la gran fiesta y la alegría del Grupo Megavision. Ambos canales estaban ubicados donde hoy se encuentra la División Policial de Fronteras. Y fue en este lugar que nace el Grupo Megavision en 1992. 12 años después se traslada a sus nuevas instalaciones. El tiempo ha pasado y con él la renovación de la imagen de la mano con la tecnología. A las 4 de la tarde en... El sótano, aquí en Canal 21. Este es un rincón lleno de diversión. Terreno de huevo. Pero Megavision no es solo televisión. Acá en Fuego 107.7 FM. Las radios también son parte de esta gran familia. La buenísima Hoy Fuego La Estación, Radio Corazón Hoy 97.3 y otras emisoras departamentales. Es lo que a ti te gusta del Grupo Megavision. Los años han pasado y diversos profesionales han formado parte de este proyecto. Pero lo que nunca cambiará es el esfuerzo de más de 200 personas comprometidas en llevarles los mejores programas. Para que usted siempre tome el control. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.